bienvenidos amigos y amigas a mi canal hoy les voy a preparar una receta que queda bien deliciosa para navidad o para año nuevo que tenemos aquí 8 piernas de pollo entonces las vamos a estar agarrando de esta forma para que se cocine más rápido y todos los ingredientes de sabor entre porque si no va a quedar más la parte de arriba entonces tiene que darle unas bien cortaditas de acera para que pueda entrar la sal toda esa zona dentro de la pierna a todos los ingredientes que vamos a ocupar van a hacer esto tenemos aquí tenemos 4 chile guaguillos un poquito de orégano tenemos unos 4 ramitas de tomillo nueve pimientas tres clavos y este un puñito lo que agarran los tres dedos de comino y un limón entonces amigos esto lo vamos a estar cocinando en el comal todo esto va a ser cocinado en el comal entonces ya que este todo cocinado lo vamos a moler a la licuadora y ya después lo vamos a estar cocinando en el horno entonces amigos acompáñenme nos vamos a cocinar lo que son los ingredientes primero aquí en este comalito vamos a tostar todos los ingredientes que tenemos aquí para que así quede en la comida bien deliciosa le da un buen sabor aquí lo vamos a tener a un fuego muy bajito para que no se nos vaya a estar quemando entonces nos vemos en unos minutos cuando lo estemos moliendo en la licuadora bien amigos aquí vamos a estar poniendo todos los ingredientes en la licuadora vamos a estar poniendo el jugo de limón y la sal la necesaria entonces amigos esto lo vamos a estar moliendo en la licuadora vamos a ver si se puede moler así vamos a poner un poquito agua amigos no le voy a poner agua le voy a poner poquita aceite de oliva porque el agua a lo mejor va a caer amargo el limón ahora si con aceite bien amigos aquí le vamos a poner los ingredientes que molimos en la licuadora aquí lo vamos a estar dejando marinar por unos 20 minutos que quede bien marinado esto bien amigos aquí lo vamos a acompañar con unas tapitas aquí le vamos a agregar la más pura aceite de oliva y sal al gusto aquí tenemos la sal aquí tenemos la sal esto lo vamos a hacer aquí revolviendo se refiere bien entonces esto lo vamos a hacer aquí con pegamento a un lado a un lado a un lado a un poco no se vea delicioso esto no se vea no se vea no se vea no se vea todavía ya se vea bien rico aquí hace cuando se cocine como va a estar esto entonces amigos te lo vamos a estar acostumbrando en el horno a 350 grados y este a lo mejor lo vamos a estar dejando por una hora y vamos a estar viendo la temperatura como va aquí lo vamos a estar dejando amigos lo vamos a tapar y lo vamos a estar dejando y lo vamos a estar este lo vamos a estar checando a ver como va bien amigos así nos quedó este delicioso pollo no nos quedó nada de quemado bien jugosito nos quedó miren nomás que piernotas de pollo así es como debe de quedar amigos entonces amigos lo vamos a estar aquí acompañando con las papas y aquí yo hice unas zanahorias y este ejotes y bebelote en el vapor y esto le da buen sabor a todo esto entonces amigos vamos a estar este grande aquí en otro plato aquí para este muñeco de oro le vamos a poner dos piernas miren nomás amigos te lo pueden hacer ahí para para su fiesta navideña ahí nuevo queda bien delicioso amigos y muchísimas gracias por ver mis videos y los vemos espero que lo hagan esto les va a encantar amigos queda el pollo queda bien sabroso miren nomás como está el pollo muchas gracias amigos nos vemos chau miren nomás como está el pollo